Y si algo tiene el régimen de Nicolás Maduro, es rapidez a la hora de inventar y darle la vuelta a situaciones que van en su contra. El asesinato del dirigente opositor Luis Manuel Díaz no es la excepción, ya que ahora más que nunca lo vinculan con bandas delictivas para justificar su muerte. El ministro de Interior venezolano, Gustavo González López, descartó que la muerte del dirigente opositor Luis Manuel Díaz, tras un mítin en el estado huárico el pasado 25 de noviembre, tuviese causas políticas y reiteró que fue producto de la rivalidad entre dos bandas criminales. La información aportada por el pueblo ha permitido que hayamos tenido certeza en la orientación franca y segura de la información, que desmiente los pronunciamientos mentirosos e irresponsables de algunos dirigentes que pretendían vincular este evento con acciones distintas. Luis Manuel Díaz, secretario municipal del partido Acción Democrática, en la localidad de Altagrasa de Orituco, resultó muerto a tiros al concluir un mítin electoral, al que también asistía Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Pero ahora, el gobierno dice que al opositor le llamaban el crema, y se presume que estaba vinculado con una banda delictiva denominada Los Plateados. Y aunque han detenido a tres personas vinculadas con el asesinato de Díaz, gracias a un despliegue del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática, le recordó un pequeño detalle al ministro González López que ha pasado por alto, al querer darle cierre a un caso que esconde todavía mucha información. Y es que el ministro González López olvidó que Oscar Jesús Noguera Hernández, alias El Pipi, asesino de Luis Díaz, era guardaespaldas de alto jefe del régimen. Las verdades siempre salen a la luz, y más en un régimen que está acostumbrado a la mentira y al engaño. Sus nóminas de asesinos rondan por el territorio nacional, con la más pura intención de intimidación, y luego, ellos mismos, justifican los hechos con cualquier argumento. Con tal de culpar a la oposición, todo vale, todo cuenta. Para el venezolano TV España, Carlos Angola.